Arrancamos mi periodismo de vida hablando de un abogado mexicano egresado de la Escuela Libre de Derecho, maestro por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Y me refiero a una persona que admiro, quiero, es mi familia, yo le digo mi hermano y mi hermano de veras de corazón, pero quiero que ustedes lo conozcan por todo lo que ha logrado en su vida, por lo picudo que es, por cómo ha dedicado su vida a la abogacía, pero también a una parte muy importante que es el activismo ciudadano. Me refiero a Ulrich Richter, Ulrich Richter, ¿no? Como muestra, pues hasta el día de hoy ha publicado, ya son seis libros. Siempre hay un tema central en esos libros y es el ciudadano, siempre. Y fíjense que yo no había pensado en el concepto de ciudadano hasta que me topo con el trabajo de Ulrich. Y digo, a ver, a ver, a ver, porque yo me sé ciudadana y sé que tengo derechos, ahí está la Constitución Mexicana, ¿no? Pero no sabía cuál era mi chamba de ciudadana. Nadie me había puesto en tinta qué es ser ciudadano, porque tienes derechos y tienes obligaciones. Ulrich Richter lo hace perfecto. Ese pueblo, ese nuestro pueblo, porque este concepto de ciudadano va más allá del habitante de una metrópoli, porque se adentra en otro término mucho más complejo, que es el pueblo. Ese pueblo del que tanto se habla en la democracia, pero que también se manipula en la demagogia de los políticos. Si en algún momento nos hemos cuestionado sobre el significado de pueblo, no hay una respuesta más clara que el de ciudadanos. Y eso nos lo explica Ulrich Richter. Él realiza una incisión, si lo puedo decir, una incisión milimétrica en esa masa que somos, pueblo, que a través del tiempo ha entregado todo su poder a los gobernantes para demostrar que sin el ciudadano, el político no existe, no tiene razón de ser, si no fuera por nosotros. Yo eso no lo entendía. Es decir, yo crecí quizá en una cultura de el político es inalcanzable, el político hay que reverenciarse, ¿no? Hay que saludarlo, hay que postrarse, ¿no? Como aquel, este, ¿qué hora es? Pues la que usted diga, señor presidente. Es la hora que usted diga. A mí Ulrich, con su trabajo, con sus libros, me cambia completamente este panorama y me sitúa y me da el poder de ciudadana. Ahora, todos los ciudadanos, que esto es la máxima de Ulrich en todos sus libros, tenemos el poder para transformar la sociedad en la que vivimos, porque somos la razón de todo aparato político. Entonces, bien en la aparición de redes sociales, las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil eran, pues, las únicas formas de representación ciudadana frente al poder del Estado. Incluso, durante muchos sexenios, se dejó en manos de un presidente, insisto, la responsabilidad de la educación, pero de la economía, de la seguridad, de la salud y de la hora de un país. Todo estaba en manos de un gobernante, pues, de un presidente. Ahora, ahí es donde Ulrich empieza a poner el dedo en la llaga y dice, vivimos un letargo muy prolongado a partir de la revolución porque nos vendieron la idea de un sistema político representativo, pero no participativo. Ah, eso que yo entendía en mi casa que me decían que hiciera, Ulrich le pone palabras. Entonces, claro, el sistema político estaba hecho para representarme, pero yo no para participar. Y a través de todas las hojas que él escribe, Ulrich Richter nos invita a la reflexión en torno a esta participación ciudadana, que más que una opción, no, 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 es que ya es una necesidad. Llega el año 2013 y publica Manual del Poder Ciudadano, del que rescata un mensaje bien importante en palabras del autor. Dejemos de pensar, dice Ulrich, en soluciones mágicas, en tiempos electorales o en tiempos políticos iluminados que solucionen los grandes problemas nacionales. Eso ya no existe. Ya dejemos de pensar en eso. Todos somos parte de la solución en esta aventura ciudadana. El otro día voy a una comida y dicen, bueno, pues el país está de cabeza, ¿no? Pero entonces, ¿qué hacemos, Fernanda? Le digo, pues tú cuestionate, lee primero a Ulrich Richter para ver si eres un buen ciudadano. Cuestiónate qué tipo de ciudadano eres y ver qué es lo que tú puedes aportar. Porque estás bien chicho desde tu trinchera quejándote de un hilo, pero no aportas nada. No ayudas en nada y no haces nada. Pagas impuestos y de ahí en adelante, no, ya. O sea, tú, ¿se acabó tu labor como ciudadano? No, fíjate que no. Lea Ulrich Richter. Y luego, cuatro años después de ese 2013, en el 2017, publica de la protesta a la participación ciudadana, en donde propone una visión actual sobre las nuevas formas de organización de la sociedad civil. En concreto, este libro habla de la transición del México pasivo a un México ya más consciente, más participativo. El año pasado publicó dos títulos más. El ciudadano digital, fake news y posteridad en la era del Internet, que es extraordinario trabajo, porque Ulrich es el primer hombre en México que demanda a Google. Con él haremos un programa en relación a solamente Google, porque de verdad es una historia lo que este hombre ha vivido en ese sentido. Y trata eso el ciudadano digital, fake news y posteridad en la era de Internet, de todo lo que debemos de saber como ciudadanos en la era digital. Y después publica El ciudadano, el enemigo y el Estado. Ahí viene el pleito con Google, que yo les platicaba, el primer abogado mexicano en llevar un juicio con un gigante informático, y entonces hace este libro sobre los vacíos legales que existen en Internet y que tú y yo tenemos que conocer, y cómo de esas mentiras construidas pasan a ser verdades. Tal vez El ciudadano, el enemigo y el Estado sea el libro que todos debemos leer para comprender lo que significa vivir en un Estado de Derecho y conocer el alcance de la fuerza ciudadana en la administración de un país como México. Y bueno, Ulrich Richter no para. Tiene hambre todo el tiempo de dar a conocer lo que piensa, lo que cree, lo que dé, lo que observa en su país. Es un ciudadano sumamente preocupado por México y trabaja para México. Y entonces se empieza a actualizar en temas. Y resulta que publica ahora su quinto libro. No, esto no lo van a creer. Se llama Ciudadano Republicano y la Cuarta Transformación. Y yo digo, a ver, a ver, a ver. Y entonces nos invita a debatir sobre el gobierno actual. Porque Ulrich lo que hace en estos libros, con un prólogo de Marcos Fastlich Sackler, es decirnos cómo piensa Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué quiere? ¿Por qué lo quiere? ¿Cómo lo quiere? ¿Hacia dónde quiere ir? ¿A dónde quiere llevar al país? Cuando dice cambiar las cosas, ¿cómo? ¿Qué significa? Y tú lees aquello y dices, ándale. Lo tienes que leer. Tú quieres entender la Cuarta Transformación. ¿Estemos o no de acuerdo con ella? Tienes que leer este libro para entender la Cuarta, El Ciudadano Republicano y la Cuarta Transformación. Alégale. Ahora, en el ejercicio de la abogacía, ejerce en materia penal, civil y de amparo. Recordemos que fue uno de los primeros casos. Fuiste el primero o segundo, ya nos lo platicará, en seguir un amparo para el uso lúdico de la marihuana en México. Reconocido por aquella defensa estoica, si no se acuerdan de la revista Proceso, en aquella demanda promovida por la ex primera dama Marta Sagunde Fox. Y entonces se le deja ir a la revista Proceso y gana a Ulrich en representación de la misma. ¿Le ganan a la esposa del presidente? De la Asociación Sindical de Pilotos y Aviadores de México, en el caso de Mexicana de Aviación. En fin, un hombre que es parte de Consejos de Participación Ciudadana, por ejemplo, de la Procuraduría General de la República del 2006 al 2011. Fundador y presidente de la Asociación Civil Ser Mexicano Es. Yo te pregunto, después de esta introducción en mi periodismo de vida, ¿tú sabes quién es Ulrich Richter? ¿Sabes que ha escrito estos libros? Es la única persona que ha escrito claramente sobre Andrés Manuel López Obrador en cómo entenderlo. Porque nosotros, por ejemplo, que no estamos, yo no estoy de acuerdo con Andrés Manuel, tengo que leerlo, tengo que leer este trabajo para decir, ah, ah, ok. Entonces, lo que el señor quiere decir es esto, porque aquí hay una lectura de para dónde se está moviendo Andrés Manuel López Obrador. Estemos o no de acuerdo. Y si no estamos de acuerdo, lo vamos a debatir. Porque él dice muy claramente, no coincidir es un acto democrático. Él hoy, aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Nuestro invitado de honor en este jueves, mi queridísimo Carlos Armando Rodríguez. ¿Tú cómo estás? Muy bien, Fer. ¿Lo leíste? Este no, me falta todavía, pero tú sabes que yo leí los demás y que te comenté que me gustaba mucho que era un estilo muy claro. O sea, cuando uno habla de derecho, piensa en términos, en algo muy complejo y no. O sea, los libros de Ulrich, de verdad, se entienden muy bien. No sé, comprenden muy bien el concepto y eso me gusta mucho. Me falta leer este. Este hay que leerlo. Bueno, me tocó la presentación, Carlos. Sí, yo sé. En medio de todos los, la mayor parte de la cuarta transformación, ahí estaba yo. Y muy lindo porque le digo a Ulrich, no Ulrich, yo hay cosas con las que no estoy de acuerdo contigo. Aquí taché y me dijo, no, 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 Fernanda, Fernanda, subrayé. No, no, no tachaste, subrayé. Nunca se me va a olvidar. Pero fíjate cómo él abre el debate. Abre el debate de lo que está sucediendo hoy en México porque le da voz al ciudadano. Y es democrático precisamente invitarte a ti, ¿no? Que ha sido una voz. Imagínate, si no es democrático, Ulrich Richter que me sube a la presentación del libro El ciudadano republicano y la cuarta transformación al lado de Marcos Faslich y de Olga Sánchez Cordero. No, vale, gale. No, pues, eso es democracia. Eso es democracia y eso es decir, yo presento este libro para el debate. Arrancamos el programa. Ulrich estará con nosotros. ¿Qué más?